Música Explícanos que te sucedió el día 11 de septiembre Bueno, me detuvieron en la Virgen del Camino esperando el P1 en la parada, como es de costumbre, la parada del P1 Y me llevaron para la cuarta ¿Quiénes te detuvieron en la parada? Bueno, me detuvió Daniel de la Seguridad del Estado junto con otros policías Bueno, nos detuvieron, nos metieron en el carro de patrulla y nos llevaron para la cuarta Desde que iba en el carro de patrulla vi una muchacha vestida de civil que según ellos me informan que era policía Desde que me monté ya estaba reprimiéndome, diciéndome que me iba a dar golpe, que no podía hablar Y bueno, hasta que llegamos Cuando llegamos ahí, le dijo a quien iba manejando que nos pusieran en el sol Que a ella le gustaba el sol Y yo pienso que eso es una tortura Entonces ¿Qué tiempo estuviste en el sol? No, yo no, como tal a mí no me tuvieron tanto tiempo en el sol Pero bueno, si tuve dos hermanos más que lo tuvieron cuatro horas y pico en el sol Que bueno, más adelante ellos le contarán Me requisaron, no de la mejor forma posible Me dieron una patada entre los pies para que me abriera, me prendiera más Esa misma muchacha Y entonces, bueno, ya después nos entraron por la parte de atrás de la cuarta Nos sentamos ahí a esperar Y bueno, yo empecé a pedir mis derechos Que me pusieran en el libro de detención Porque yo estaba detenida Igual que las demás personas Y yo estaba exigiendo que me pusieran en el libro de detención Y ella se me paró enfrente y me dijo que tenía que callarme Que yo no tenía ningún derecho que exigir Y que tenía que mantenerme callada ¿Cómo estaba vestida esta mujer? Ella estaba vestida de civil Pero bueno, yo pregunté, le pregunté a los que nos habían llevado por ahí Y me dijeron que era policía la que estaba vestida de civil Ellos acostumbran eso ¿Cómo era la característica también? Ella era una muchacha alta, desgada, de color Entonces yo le dije que no, que no Que ahí donde yo estaba no había ningún cartel Ningún... No había nada que me dijera a mí que yo tenía que mantenerme callada Y entonces que yo estaba exigiendo mis derechos Y que no me iba a callar por eso Porque yo tenía mis derechos y los estaba exigiendo Y entonces me amagó Y empezó como a soplarse las manos Amagándome como que me iba a dar Y entonces las compañeras que estaban alrededor de mí Le dijeron, oye, no la vas a tocar Porque entonces nos vamos a meter todas Porque eso es un abuso Ustedes no están aquí para dar golpe Ustedes están para mantenerle el orden Bueno, se aplacó eso Y a poco rato, como a los 20 minutos Me mandan a buscar Los de instrucción penal Que ellos estaban en una oficina arriba Que bueno, teníamos que subir una escalera bastante larga Y da la casualidad que me mandan a buscar Y me mandan a buscar con la misma muchacha Cuando bajamos Ella iba empujándome por la mano Y yo le dije, mira chica, no me empujes Y al final yo no te he hecho nada Ni no hay necesidad de que nos maltratemos Ni física, ni de ninguna forma Porque no estamos para eso Y ella seguía empujándome, empujándome Bueno, ya cuando llegamos al final de la escalera Me encuentro de nuevo con Daniel Y los otros de la ACI Y les digo, mira, me está maltratando Y me está empujando Y yo soy una persona Y también tengo sangre en las venas Y bueno, ya me estoy alterando Y no tengo necesidad de alterarme Ni de caer en ningún desacato Ni en una Porque yo no estoy aquí para eso Yo estoy pidiendo mis derechos Y estoy aquí como defensor de los derechos humanos Y entonces No me hicieron caso Ya cuando terminamos de bajar la escalera Que entramos al pasillo Me cogió por el pelo Me dio una galleta Y me empezaron a dar golpes Ella y otra muchacha más Que bueno, aquí tengo Tengo arañazo por aquí que se ve Tengo otros arañazo por aquí Tengo algunos morados Tengo aquí en la frente también arañazo Y entonces, bueno, ya Yo lo único que pude hacer fue Resistencia Resistirme Y más o menos Esquivar los golpes que me estaban dando Hasta que mis hermanos Que estaban adentro detenidos También empezaron a gritar libertad Que ellos eran unos asesinos Unos abusadores Que no había necesidad que me dieran golpes Que era una mujer Y entonces ya nos empezamos a ensaltar Todo el mundo Empezamos a gritar las consignas Que nosotros gritamos Y hasta que llegaron los de la seguridad Que ellos lo permitieran Porque ellos estaban cerca Podían haber intervenido Aquel problema que estaba pasando Y entonces ellos no hicieron nada Ellos dejaron que pasara Como 15 minutos A que me dieran golpes ahí Para no sé con qué objetivo lo hicieron ¿Cuál es el nombre y apellido Y dirección exacta? Me llamo Suané Vicente Luque Vivo en avenida 61A Entre 18 y 20 Número 18, 14 interior Reparto dulce nombre Quisiera que nos dijeras ¿Por qué fue que te detuvieron? ¿Qué estabas haciendo? Bueno, me detuvieron Porque yo estaba repartiendo Las demandas ciudadanas Mi nombre es Raúl Parada Ramírez Soy del municipio de Ruyo Naranjo Me encontraba en la vila Entre Caminos Repartiendo la demanda ciudadana Después que terminamos de repartirla Fuimos hacia la parada del P1 Allí fuimos detenidos Por la seguridad del Estado Y la policía política La policía revolucionaria Cuando llegamos a la atención de la cuarta El oficial Camilo Me dijo que ya conmigo Iba a usar otra cosa Se viró y me enseñó la pistola De ahí fui trasladado a una reja A la que estuve varias horas ahí detenido Hasta como a las 6 de la tarde Mi nombre es Junior Ramírez Roca Tengo 28 años Y mi dirección es Calle 5 Número 2602 Apartamento 3 Entre 26 y 28 Sierra Caballo Isla de la Juventud Hago esta denuncia De lo que me sucedió El día 11 de septiembre En la Virgen del Camino Que me encontraba Repartiendo La demanda ciudadana Por otra Cuba En Cuba Actividad Desciendo mi derecho Como tal Como ser humano Fui arbitrariamente detenido Por la seguridad del estado Y la policía nacional revolucionaria Y de la Virgen del Camino Me conducieron a la unidad policial La Cuarta En el municipio Cerro Donde allí Me tuvieron junto a otro compañero En mano de lucha Durante 4 horas Dentro de una patrulla Con los cristales Es decir Cerrado, levantado Bajo del sol Que estábamos a punto De oficiarnos Yo creo que estaba La temperatura Rociando los 40 grados Que por poco hasta Yo y la mía Nos desmayamos ahí Porque ya los hijos Nos faltaban Y esa temperatura alta Es decir Fue una tortura Lo que hicieron con nosotros Después de Permanecer 4 horas Después nos pasaron A los calabozos Que estuvimos alrededor De 2 o 3 horas allí Donde fui interrogado Por el oficial De la seguridad del estado Camilo Y en cuyo interrogatorio Él me amenazó De prisión Es decir Si yo seguía Con mi postura política Y siendo activista De los derechos humanos Yo probablemente En cualquier momento Iba a ir a la prisión Por ejercer mi derecho Este camino Te habló algo Sobre la demanda ciudadana Si Como tal Me habló De que no Es decir No podía seguir Repartiendo dentro de la sociedad La demanda ciudadana Es decir Yo estoy ejerciendo mi derecho Como persona Y demostrando Me llamo Santiago Roberto Montero Carlos Rodriguez Pertenezco al Movimiento Jóvenes por la Democracia Cágue 59 Entre 24 Cágue 14 Presidencial América Fui detenido en Libyanó Por la policía cubana Y me llevaron hasta la ¿Qué más? Hasta la qué? La vida ¿En cuarta? En cuarta A mí y a mis otros hermanos Injustamente Nos metieron en la patrulla Abajo el sol De 4 De 4 a 5 horas Injustamente Y Camilo Camilo Me amenazó Que iban a sacarle A mi mamá del trabajo Y que me iban a poner El dedo Y Que ahora Se iban a poner Para mí Que me iban a abrir Los cañones Yo le dije Que no había cometido Ningún delito Que eso no es ningún delito Repartir discos Para que el pueblo Sepa la verdad ¿Qué es lo que usted Está ante la tienda? Demanda ciudadana Y dedico El estado de Sá ¿A qué hora de usted está? Ah, sí ¿Qué es lo que usted